Hola a todos, les comento que el director técnico Gustavo Costas ha dado a conocer la nómina de jugadores de la selección boliviana para el amistoso contra Perú Recuerden que esta es la primera nómina que saca el director técnico de la selección boliviana Porque la anterior convocatoria la sacó Pablo Escobar, que es su ayudante técnico Y él fue el que dirigió, pero esta vez Gustavo Costas ya toma las riendas y aquí ha terminado su participación en Chile El amistoso está plantado para jugarse el 19 de noviembre en el estadio Ramón Tahuiche Aguilera Pero ojo con esta situación, ustedes saben por lo que está viviendo Santa Cruz Ya solamente faltarían 13 días para este partido y vamos a ver si se solucionan los problemas en este departamento para ver que este partido se realice Esta es la lista de convocados y nuevamente los tres clubes paseños son los tres clubes que aportan la mayor cantidad de jugadores Esta vez se han incrementado, de Bolívar son nueve jugadores, de Die Stronger son tres jugadores, de Olvaredi son cuatro jugadores Diecisiete jugadores, no, dieciséis jugadores de veintisiete convocados, eso es casi dos tercios de la convocatoria Pero bueno, no hay por donde perderse, Bolívar y de Stronger son los mejores clubes de división profesional Prácticamente si ustedes quieren ver un buen partido de división profesionales entre estos tres Porque el resto la verdad es muy bajo el nivel del fútbol boliviano Pero bueno, los clubes paseños son los que mandan en esto, y creo que eso no está mal tampoco Digo, no está mal para estos clubes, pero la verdad es que les falta bastante competitividad a los otros equipos ¿Quiénes fueron convocados? De Bolívar tenemos a nueve jugadores, de Die Stronger tenemos a tres jugadores De Olvaredi tenemos cuatro jugadores, de Oriente Petrolero tenemos dos jugadores De Royal Pari tenemos un jugador, de Cerro Porteño un jugador De Guaraní, de Brasil tenemos un jugador, del Santos tenemos dos jugadores Del Bercio tenemos un jugador, del Atlético Tucumán un jugador De Lugo tenemos un jugador, del Real Zaragoza tenemos un jugador Estos son los convocados, Carlos Lampe de Atlético Tucumán, 35 años Bueno, es el arquero titular de la selección, y este año ha sido su año como de reivindicación Porque ha tenido muy buena temporada en Atlético Tucumán Pese a que Atlético Tucumán no ha cumplido con uno de sus objetivos Que era reivindicar la Copa Sudamericana, pero sí se ha salvado del descenso Luego ha vuelto a ser convocado Rubén Cordano de Bolívar, 24 años Que no había sido convocado en la anterior convocatoria Había estado Jaime Cuellar, o Jairo Cuellar, perdón, de Guavirá Pero bueno, Cordano ha venido demostrando en los últimos partidos Que está un poco recuperando su nivel, ¿no? Aquel que tuvo en Blooming unas temporadas atrás Este año, la verdad es que ha tenido algunos errores Cuando se le ha dado la oportunidad en la selección boliviana Tampoco ha respondido de la mejor forma Pero creo que Cordano es el arquero que le puede luchar la titularidad A Guillermo Vizcarra, que justamente es el otro convocado De Diez Trongas, 29 años, que este año ha sido su año Es el mejor arquero boliviano de la división profesional Yo lo pongo detrás de Quiñones, de Oriete, Petrolero y de Mosquera De Bolvarré, que para mí son los mejores arqueros Son los mejores arqueros del fútbol boliviano Pero el arquero boliviano de mejor categoría es Guillermo Vizcarra De Diez Trongas Defensor es, bueno, Diego Vejarano de Bolívar, 31 años El más experimentador de la defensa Pero la pregunta es, ¿qué lateral derecho está a la altura de Diego Vejarano? ¿Qué joven? Esa es la gran pregunta que uno se hace para Sobre todo a la gente que odia a Diego Vejarano Pues, ¿quién podría reemplazarlo? Luego tenemos a Luis Fernando Jaquín de Bolívar Tiene 24 años Jugador que no es titular en Bolívar Ojo con eso Recuerden que en Bolívar el titular es Martins Y el otro, Guitián, ¿no? El otro central Pero bueno, aquí intenta recuperar su nivel Vamos a ver qué es lo que pasa Si, si, el nuevo director técnico de Bolívar lo tiene en cuenta además Adrián Jusino de Diez Trongas 30 años se está recuperando de una lesión Que también este año en Diez Trongas Ha recuperado un poco el nivel Que había tenido en alguna temporada, ¿no? Luego tenemos a Airo Quinteros Que no está debutando Se ha ido al Real Zaragoza 21 años Un jugador que hicieron bastante marketing ¿No recuerdan? Cuando se estaba oficializando su pase al Real Zaragoza Pues todos los periodistas deportivos se hicieron tremendo escándalo Escándalo todo el momento Pero llegado a la hora de la hora El jugador no termina O no ha tenido minutos en Real Zaragoza Pero bueno, está convocado Roberto Fernández de Bolívar 23 años Es el desperdicio que tenemos Bueno, es el mejor jugador del fútbol boliviano Lastimosamente Y lo voy a repetir nuevamente Nunca debió haber dejado Europa Hace 3 años, ya van a ser Que volvió Y no se sabe cuándo va a salir, ¿no? Se habla siempre de que hay equipos interesados Pero la verdad es que Bolívar te paga también La liga boliviana es tan cómoda Tan fácil Disputar Que termina siendo, creo, una Es una maldición para los jugadores bolivianos de este nivel ¿No? Que prefieren quedarse en el fútbol boliviano A intentar otras aventuras En fútbol más En Ligas más exigentes Leonardo Zavala del Santos 19 años Un jugador bastante joven Que bueno Igual está causando cierta revolución José Sagredo de Bolívar 28 años Que ha recuperado bastante Su nivel La verdad O está mostrando otras cosas interesantes Marco Francesc Enomba De Olvaredi 29 años ¿Qué decir? O sea Se pone en la camiseta de la verde Y es uno de los mejores Pero sí Lo he visto bastante bajo En los últimos partidos De Olvaredi ¿No? De hecho No le ha ido bien a Olvaredi En los últimos partidos Daniel Medina De Olvaredi 20 años Un jugador Que tiene gol Que tiene algunos sesores Pero la verdad Es que lo está haciendo Igual bastante bien Este podría decir Si es el reemplazante De Diego Bejar No creo en la En el lateral derecho ¿No? Es muy muy interesante Carlos Roca De Oriente Petrolero 25 años Un muy buen jugador Ha marcado algunos golazos En Oriente Petrolero Un jugador que tiene técnica Tiene ranque Tiene fortaleza física Ha sido parte ya De las selecciones Sub-20 Vamos a ver ahora Cuanto ha madurado Y en los volantes Como tendríamos Un poquito lo mejor Está Ramiro Vaca De Berchow 23 años De Bélgica Que sigue siendo titular Sigue siendo figura De este equipo Vamos a ver Ojalá se le abran las puertas A otros equipos europeos En la siguiente temporada Gabriel Villamil De Bolívar 21 años Jugador que igual Viene demostrando cosas Bastante interesantes Lo malo de Gabriel Villamil Sobre todo estos días Que no ha habido división Profesionales Lo que está haciendo Extra Extra Campo deportivo ¿No? Es decir Hay cositas Gabriel Villamil Que la verdad No le está haciendo nada bien Leonel Costimiano De Bolívar 30 años Es decir Es casi la misma situación Que Diego Bejarano Encuentra en otro Volante central De contención Que tenga La capacidad de recuperación La experiencia Y la forma de manejar Los tiempos Hay al medio Yo creo que podría ser Tonino Melgar Pero bueno Por alguna razón A Tonino Melgar Siempre Los directores técnicos De las elecciones bolivianas No lo terminan De tomar en cuenta Fernando Saucedo De Die Strong 22 años Bueno Totalmente ganado Su puesto Jugador que creo que Siempre ha sido de elección Y nunca debió haber dejado La selección boliviana Moisés Villarroel De Bolívar 24 años Está tratando de recuperar Su nivel En esa tercera Vuelta A Bolívar Pero No le veo aún Que recuperé el nivel Que una vez lo conocimos John García De Royal Party 22 años Ha destacado en los últimos Partidos de Royal Party Marcando goles Pero aquí Lo ha convocado Con volante Gustavo Costas Entre los delanteros Tenemos a Rodrigo Ramallo De Olorredi 32 años El más experimentado Bueno Es el capitán También de Olorredi Carmelo Alga De Añadas De Olorredi De 26 años Que vuelve a la convocatoria Había estado ausente En la anterior Es un jugador Que también Creo que debió haber Intentado un poquito más En Europa Ahora Normalmente En el fútbol boliviano Últimamente es figura Obviamente Tiene bastante nivel Pero Marcelo Martins De Cerro Porteño 35 años Que si le preguntas A un hincha De Cerro Porteño Pues fue No ha terminado De cumplir O se quise Hace las expectativas En el fútbol paraguayo ¿No? Pero si está convirtiendo En los últimos partidos Y bueno Es el Es el goleador histórico De la selección boliviana Luego tenemos A Bruno Miranda Que está en el Guaraní En la segunda división Del fútbol brasileño No es titular Ha jugado algunos partidos Pero bueno Tampoco termina De destacar Tiene 24 años Miguel Tercero Del Santos 18 años Jugador que Se está hablando bastante Incluso la prensa brasileña Lo está resaltando bastante Habrá que verlo En el partido De Senegal Tuve chispazos De muy buen fútbol Entonces habrá que seguir Viéndolo Se pinta Como ser el futuro De la selección boliviana El futuro conductor De la selección boliviana John McCoyer De Lugo 21 años Que tiene regularidad En el fútbol europeo Pero lastimosamente Está en la segunda división De España Esperemos que ya Diga el salto De la primera división En las siguientes temporadas Tiene a Henry Baca De Oriente Petrolero 24 años Un jugador que Te juega bien un partido Te juega mal dos Tiene chispazos De buen fútbol Un jugador que sigue Haciendo una promesa Lastimosamente Y no termina de explotar Es parte de La disciplina también Que tiene Y Javier Uceda De Bolívar 20 años Uceda que Le ha salvado a Bolívar Las papas Varias veces Yo lo he visto Jugar mejor a Uceda Cuando juega de suplente O cuando ingresa En los últimos minutos Que es donde marca La diferencia Ya que cuando es titular La verdad es que Se pierde bastante Y aún Creo que Le falta un poco más De experiencia De calma A la hora de manejar Algunas situaciones En el campo de juego ¿En qué competiciones juegan? De división profesional Tenemos 19 jugadores Es mucho Mucho La verdad No terminamos De exportar jugadores No terminamos De tener jugadores Jugando en otras ligas Y esto hace Que al ser la base El fútbol boliviano Y al ver el nivel Del fútbol boliviano La verdad es que Las esperanzas Para clasificar Al mundial 2026 La verdad es que Son muy pocas Yo lo pongo así Digamos Lastimosamente Es lo que veo Es decir Podrán decir Es 11 contra 11 Pero la verdad es que Ni el nivel Del fútbol boliviano Se hacen prever Digamos Que va a haber Que vamos a Poder tener una selección A la altura De las selecciones Que van a jugar El mundial En unos días No tenemos un jugador En la primera división De Argentina Así es figura Un jugador En la primera división De Paraguay Que no es titular En la Serie A De Brasil Tenemos a dos jugadores Que están comenzando Son bastante jóvenes En la Serie B De Brasil Tenemos a un jugador Que tampoco es titular En la primera división De Bélgica Si tenemos un jugador Que es titular No, no Esta es la segunda división De Bélgica Perdón Aquí ya Me he equivocado Sí, porque El Berchua ha descendido Nuestra temporada Es que está en la segunda división De Bélgica Y de la liga Dos de España Tenemos A dos jugadores Uno que no debuta Y uno que es regular Un premio de edad De 25.6 años Y pues bueno Era la nómina De la Selección Boliviana Para enfrentar A Perú Que yo creo que Básicamente Le armaría El equipo Con estos jugadores No sé A quién más Le puedes agregar Bueno, obviamente Marcelo Martins Al arco Estaría Lampe Y luego En estos 17 jugadores Creo que estarían Los 11 titulares De la Selección Boliviana Pues bueno Vamos a ver el debut De Gustavo Costas Ojalá se juegue el partido Y a la espera También de Qué es lo que pasa Con el fútbol boliviano De la Selección Boliviana De la Selección Boliviana